Al ministro de la defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, los planes para expandir la milicia nacional bolivariana durante este año a 500 mil milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos.